El pianismo es un privilegio que adquirimos al momento de nacer de nuevo. Te he dicho, el por qué hayas nacido por accidente, porque tu abuelita, tu mamá, se cayó estando embarazada y ahí dio a luz en un gallinero, no quiere decir que naciste siendo gallina. El que estabas esperando un vuelo en el aeropuerto y se alivió tu madre allí, tuvieron que aliviarla de emergencia, no quiere decir que por eso eres avión. Tienes que nacer de nuevo, tienes que tener una relación con Dios. Amén. Lucas capítulo 6, verso número 27 en delante, le he titulado al mensaje, yo quiero tener un millón de amigos y más fuerte poder cantar. Nada más, yo quiero tener un millón de amigos, así se llama el mensaje. ¿Cómo se llama? Ok. Un millón de amigos. Vamos a hablar del amor hacia los enemigos, a ver si es cierto que quieres tener un millón de amigos. De la regla de oro. Dice a la letra el verso 27 de Lucas 6, Pero a vosotros los que oís, ¿cuántos están oyendo? Ah, esto es para ti, para mí. Amad a vuestros enemigos. ¿Le dicen? Amad a vuestros enemigos. Dios, haced bien a los que os aborrecen. Bendecid. ¿Qué es lo que vamos a hacer a los que nos maldicen? Bendecirlos. No ponerte al tú por tú con ellos. Y luego dice, y lloren por los que los calumnian. Por los que te levanten falsos. Al que te hiera en una mejilla. Óyeme Luis, preséntale también la otra, tú que eres boxeador. Y al que te quite la capa, ni a una túnica le niegues. Oye eso. A cualquiera que te pida. Pero es que hay, es un vago y maloliente. A cualquiera que te pida. Dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Ay, Padre. Y como queréis que hagan los hombres, y como queréis que hagan los hombres contigo. Así también haz tú con ellos. Porque si amáis a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que te hacen bien, ¿cuál es el mérito? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestas a aquellos de quienes esperabas recibir, ¿qué mérito tienes? No, a este sí le presto, porque a este sí paga. Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. ¡Amen, pues, a vuestros enemigos! Y hagan bien. ¿A quiénes vamos a amar? Porque si amas a tus amigos, no tienes mérito. Y presten, no esperando de ello nada. Y aquí viene la recompensa. ¿Y será vuestro galardón, qué? Y ahora aquí viene lo que vas a recibir de premio. Serán hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Sean, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es, ¿qué? Misericordiosos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hoy vamos a tener un buen servicio. Si usted se mantiene callado, hermano, es porque nos van a pisar los talones. Pero si usted dice, gloria a Dios, aleluya, es porque nos están pisando muy fuerte. Pero si usted dice, amén, es porque está aceptando que es verdad. Así que usted decide cuál es el estatus en que va a estar. Creo que vamos a estar de acuerdo, muchos de los que estamos aquí. Y le voy a preguntar ahora, ¿a poco no es cierto que en las cuestiones de amistad, por lo general, somos muy egoístas? ¿Sí están diciendo amén? Es verdad. ¿Acaso no es verdad que siempre en el aspecto de dar somos un poco duros? Porque pensamos que nos deben de dar en lugar de nosotros a ellos. Y nuestra naturaleza es diferente a la de Dios. Jesús, Jesús nos está diciendo que debemos dar aún a los que nos tratan mal. ¿Pero qué decimos? ¿Por qué? Ni pensarlo, ni aunque tuviera. ¿Pero qué nos está diciendo Jesús? Mire, como parafraseo lo que estábamos leyendo. Si tú tratas bien a los que no te dan nada, vas a ser como qué, hermano? Como los impíos. Si tú tratas bien a los que no te dan nada, vas a ser como tu padre que trata bien a los impíos, a los malagradecidos, a los perversos, a los incrédulos. ¿Qué increíble? En el versículo 31 dice la palabra de Dios. Y como queréis que hagan los hombres con ustedes, así también ustedes háganlo con ellos. Como quieras que te traten, así trata tú. Esta palabra que viene de una raíz griega, homogéneo, homogéneo, iguala exactamente como una copia de, eso es lo que significa. Serás como tu padre, serás hijo de Dios, como Dios quiere que seamos. ¿Cómo deseamos que nos traten los demás? ¿Cómo deseamos que se nos abran las puertas, abriendo puertas? ¿Cómo deseamos que nos traten los demás, tratando bien a los demás? ¿Cómo queremos respeto si no respetamos? El respeto no se gana ni se impone, no se gana, no se impone, mejor dicho, se gana con respeto. ¿Cómo deseamos que hablen de nosotros? Pues no estés hablando mal de los demás, porque lo que siembras es su cosechas. ¿Cómo deseamos que nos sonrían si venimos con cara de dimón, nunca se gozó? ¿Cómo deseamos que nos digan, ay, qué a gusto me siento cuando visito al hermano? ¿Cómo si no somos ni hospedadores? Odiamos las visitas, y más a la suegra. Educamos a los perros para afilarles los dientes para cuando nos visite la familia de la mujer. Como quieras, homogéneo, como quieras que te traten, haz una copia exacta, iguala, imita, para que las cosas te sean favorables. Así haz con los demás, dice el Señor, pues. Si no te vengues cuando la gente trate de sacar ventaja o haya sacado ventaja de ti. Levítico 18 dice, no te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, conti más, hermano, a los hijos del pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas tú? Yo para venir a este lugar, mire nomás, me baño, me rasuro, me amo, me amo. Ahora hasta me puse de a dos, mire, nunca me pongo de a dos. Y si no me veía esta, dije, ahora me pongo hasta esta. Sí, porque me amo, me quiero ver guapo, me quiero ver, ¿verdad? Aparte de que estoy, si yo me doy una manita más. Amén. Entonces el Señor dice, como te amas tú, como te arreglas tú, como te peinas tú, como te cuidas tú, así ten cuidado de los míos. Ajá. Así ten cuidado de tu prójimo. Ama a tu prójimo. ¿A poco tú agarrarías un martillo cuando te enojas y, venga, porque se le quite, ¿verdad que no? Ah, cómo seré tonto y toño, ño, ño, no. Porque te amas, te valoras. Señor dice, no vas a vengarte, no vas a guardarle rencor. Si no amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. El Señor dice, mira, este es el segundo mandamiento, le dice a los señores. Señor, aquel joven rico dijo, conoce los mandamientos, sí. Pues entonces, veanlos. ¿Para qué tanto rollo? ¿Para qué tanto cuento? ¿Para qué tanto decir amor chulo y todo eso? Con hechos. Bueno, chulo es la palabra que usa la hermana. No va a pensar que estoy hablando de ella. Amén. El Señor nos dice, ama a quien te aborrezca, ama al que hable mal de ti. No te vengues, no pagues con la misma moneda. ¿Cómo quieres que yo haga contigo? Bueno, haz con los demás. Si tú calumnias contra tu hermano, yo te voy a decir, van a calumniar contra ti. Si tú les mientes, los tracaleas, los engañan, te van a hacer lo mismo. No, haz como quieras que te hagan. Dice el proverbio, amado hermano, proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19. Alábele, porque no es de palo. ¿Sí? Verso número 18, 19, 18. Dice, castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, más no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, porque si te apresuras, amado hermano, simplemente por un deseo de saciarte, estás haciendo mal. El hecho de que contigo hayan hecho esto antes, no significa que lo tienes que hacer con los tuyos. Al invitarte a formar parte de un grupo en que nos den una ayudadita para crecer en el Señor, no estoy diciendo que lo estás haciendo, pero podemos a lo mejor tener conceptos equivocados, hermano, y pensamos que no, pues así me trataron a mí para que se corrija. ¿Sí, hermano? Para que se corrija. Proverbios 17, 3. Dice a la letra así, Proverbios 13. Dice, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. ¿Oíste eso? El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa, por si estabas equivocado. Proverbios, capítulo 20, verso 22. No digas, yo me vengaré. Espera, Jehová. Y Él te salvará. Él actuará por ti. Él te vengará. Él sí sabe pagar. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Miren la venganza, dice el Señor. Yo pagaré a cada uno conforme su actitud. Mateo 12, 7, 12. Haz a los demás todo. Miren lo que dice. Ojalá que me lo pusieran en la pantalla. Haz a los demás todo. Mateo 2, 7, 12. Todo lo que quieras que te hagan a ti. No dice algunas cosas. ¿Qué dice, pastor? Sí. Lo que dice es simple. ¿A cuánto les gustaría que los pastores tuvieran un viaje? Bueno, empiece a pagarles un viaje a los pastores para que le paguen a usted uno. Ya sé que vuelvo. Es una broma, hombre. Dios mío. ¿Verdad que sí? ¿Por qué, Shory? ¿A poco ya lo estás pensando? ¿Sí? Gloria a Dios. Eso es la esencia de todo lo que se escribe en la ley y los profetas. Tú y yo podremos perder la esencia. Observa. Jesús está enseñando a la gente que conoce eso, pero que no lo está viviendo. El pastor Miguel Barragán en esta mañana, hermano, siendo las 12 con 25 minutos, está predicando a gente que quiero tener la confianza de quien lo sabe. Que no seamos como los fariseos, saduceos, que conocían todo. Y Jesús está diciendo, ustedes han perdido la esencia de lo que saben. Ustedes están perdiendo el propósito fundamental. Por eso lo reprendía y lo reprendía feo. A ellos de nada les sirvió y a nosotros de nada nos servirá conocer tanto y tanto si no practicamos eso. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos enojado con alguien y sabemos que tenemos la razón y decimos, no se la va a acabar porque tengo los pelos de la burra en la mano. ¿Verdad que sí? Porque tengo la razón. Por donde quiera que se me quiera escabuir, yo sé que tengo la razón. ¿Verdad? Muchas más cuando vamos a la palabra y recordamos que si obramos con nuestra razón, con ventaja, con alevosía, entonces solo esperemos estar un día en la posición que ellos están ahora. ¿Sí? ¿Será igual o peor? ¿Eso está escrito? Si tú haces sentir mal a una persona, no, si eres culpable, no, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando estés en la posición? Porque Dios te va a poner en la posición. Primera de Corintios dice, y quiero que se grave esto, todo lo que hagamos en este cuerpo, en esta tierra, lo vamos a pagar aquí. ¿Oyó eso? Todo lo que hagamos en este cuerpo, en esta tierra, lo vamos a pagar aquí. La deuda terrenal se va a pagar aquí. Primera de Corintios, léalo por favor. ¿Sí? Entonces solo esperemos estar un día en la posición si estamos tratando mal a la gente, si estamos, porque tenemos la razón, tratando de humillarlos y muchas veces hasta de avergonzarlos, entonces esperemos un resultado igual con nosotros. ¿Sí o no? Amados, hay versículos como Éxodo 20, 12, que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Pero aquí dice Jesús, presta a quien no te pagará. Señor, yo honro a mi padre, Señor, yo honro a mi madre, tu palabra dice, Señor, en tu promesa, y esto y lo otro. Pero también tus oraciones dice, Señor, al que me cacheteó le volteé la otra mejilla, Padre. Y es tu promesa que hay una gran recompensa. ¿Estás orando de esa manera? ¿Estás orando de esa manera? Porque somos muy buenos para recordarle a Dios como que se le han olvidado las promesas. Tu palabra dice, tu palabra dice, es tu promesa, que hay recompensa. ¿Me está entendiendo, hermano? Jesús dice, presta a quien no te va a pagar. Además, ni te lo va a agradecer. Al que te golpee, permítele que te ponga otro en la otra mejilla. Ay, dice, y no te agaches. Y a quien le guste tu vestido, a quien le guste tu tacuche, y por cierto, ya me queda un poquito grande para si calzas treinta y ocho de cintura, suertudote. ¿Sí? camisa, me queda chico, mejor dicho, ya le quedé grande a este. Camisa, al que te pida la blusa, no se la niegues. Dale hasta tu corbata. Ay Dios, ¿por qué escribo esto, señor? Dale tus zapatos, dale tu saco, dale tu mascada. voy a decir como dice Graciela, ¿qué? O sea que el mundo siga siendo malagradecido, acusadores, inventores de males contra ti y que no te paguen y que se porten mal y te traten mal, tú sigas siendo el bien. Repita conmigo. Y otra frase que dice mi esposa, dice, oh my God, oh my God. Y es que es más fácil, hermano Vargas, aceptar cuando predicamos las puertas están abiertas para ti. Amén. Nadie puede tocarte porque mayor es el que está contigo. Amén. Dios te multiplicará lo que das en la iglesia. Amén. Y lo tomas, lo establezco, es mío, lo arrebato, arrebato a mi familia y arrebato el dinero y arrebato y arrebato. Y lo estableces, lo establezco, es mío, nadie me lo puede quitar, Dios me dijo. Hace poco hablé con una muchacha que anda, anda pero más perdida que piojo en peluca y aferrada. No, es que Dios me profetizó. Y ella, ¿qué es eso, hermano? Por favor, o sea que, por el simple hecho de que alguien te profetice de que vas a ser usado por Dios y que puedes ir a empinar la botella y ponerte bien grifo y lo que sea que al cabo te profetizó alguien que va a ser usado grandemente por Dios. Eso nos gusta a todos que nos digan. Versículo 35 de Lucas, regresemos, por favor, no estoy enojado, así predico. Dice, amad pues a vuestros enemigos, ¿a quién? y haced bien y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande. ¿Sí? Aunque se te haga difícil habrá una grande recompensa de Dios. ¿Sí? Y usted y yo podemos decir, mi recompensa que deseo es la gloria de Dios. ¿O qué mejor que un buen, una buena casa, salud, sobre todo, tener salud, tener amistades alrededor, por eso le decía, yo quiero tener un millón de amigos y ¿sabes por qué no tenemos amigos? Porque no cumplimos la palabra. Somos egoístas, queremos nomás dar la amistad a quien me da la amistad y si que haciendo eso ¿qué estás haciendo de bien? ¡Nada! You're doing nothing. Diferente a los demás, no estás haciendo nada. Es que yo así soy, es mi naturaleza y yo cuando digo una cosa no cambio. Oh, mira, cálmate. ¿Sí? Qué mejor que tener salud, qué mejor que tener gozo, qué mejor que tener alegría, pero lo que la gran recompensa en realidad es no es tanto físico que lo puedas tocar. ¿Sí? La gran recompensa te dije ahorita es que seas llamado hijo de Dios. Sí, serán verdaderamente como hijos de Dios porque su padre celestial trata bien a los desgraciados, a los que no tienen gracia, a los desagradables, a los que odian, a los que calumnian, a los que falsamente vienen y presentan contra ti acusaciones fundamentadas simplemente a veces por la vista o fundamentadas simplemente porque dijeron o por algo. ¿Sí? Otra vez le digo, la gran recompensa que tú y yo recibimos es que somos diferentes. ¿Sí? Cuando yo estoy obedeciendo a Dios me parezco más a mi padre. Aleluya. Cuando yo obedezco a Dios me parezco menos al diablo. ¿Sí? Por eso Cristo cuando vienen aquellos conocedores de la palabra teólogos nomás andaban captando a ver en qué agarraban a Jesús para acusarlo falsamente y ¿sabe lo que le dice Jesús? Hermano Salvador le dice vuestro padre es el diablo ustedes son hijos del diablo porque ustedes andan haciendo las cosas de su padre y el padre su padre el diablo es un mentiroso y ustedes andan de mentirosos diciendo que saben mucho y no saben nada. ¿Sí? Cuando yo obedezco a Dios cuando aunque me duela escúcheme bien ¿Usted cree que como hombres yo no lo entiendo que le duele perdonar a alguien que lo ofendió? ¡Claro! ¡Duele! Mas sin embargo me estoy pareciendo más al Señor al Señor le dolió que lo abandonaran los discípulos al Señor le dolió verte perdido y por eso dijo nadie toma mi vida yo la pongo porque quiero ponerla por ustedes le duele Judas dijo yo se los voy a entregar y yendo al huerto de Getsemaní dijo aquel que yo le plante eso porque hay hermanos muy besucones pero muy traicioneros que comen contigo que comparten la cuchara contigo que te abrazan que te dejan el colorete en los cachetes hello si cierto hermano obro en obediencia a Dios la mejor santidad y empiezo a tomar un parecido diferente más parecido a mi padre si y antes a lo mejor andaba con medio cuerno y como obré obedeciendo a Dios se acható ya no me parezco al diablo hay algunos cristianos que son hijos de Dios por fe pero con sus obras son hijos del diablo cuando se trata de mostrar la fe son hijos del diablo si por fe somos hijos de Dios por fe por fe por fe soy hijo de Dios pero cuando se trata de darle al pobre dale al que te pida dale tu camisa dale tu saco dale tu corbata te necesitan en el hospital ¿cuántos han ido al hospital a visitar la hermana Salamanca? ah como te amamos hermana Salamanca y no hay no solamente eso hay otros hermanos que necesitan de una oración de nosotros hijos de Dios por fe pero hijos del diablo por acciones para un servidor creo que el que yo me parezca cada día mi padre es una gran recompensa nadie me puede comprar un viaje tan caro que pueda equivaler al ser llamado hijo de Dios hello si he podido tratar bien a quien habla mal de mí al que me dividió la iglesia lo veo lo saludo y lo abrazo al que me debe lo vi y lo pude saludar y amar luego para acabarla le volví a prestar de aquí quiero abrir un paréntesis no es que esté tonto vaya este tonto mira le volvió a prestar a este si sabe que ni paga no es que esté loco y para todos aquellos que me critican no es que no tenga dignidad es que me estoy pareciendo cada día más a mi padre porque he sido tachado es que no tiene dignidad pastor es que ya no vivo yo es Cristo en mí es que me quiero parecer más a mi papá aleluya a cual papá al que me vi un día vago que me tomaba dos cuartos en la mañana dos cuartos en mi break dos cuartos y una veinticuatro en mi comida y luego después en la salida dos cuartos para llegar a mi casa abrí el refrigerador y tenía que tener mínimo cuarenta y ocho cervezas a ese Dios que me vio ese Dios que tuvo misericordia de mí a ese Dios es al que me quiero parecer porque cuando andaba en la embriaguez cuando andaba de vago me parecía mucho a mi padre terrenal camino como mi padre medio ajorobado y salvo me parecía ay como se parecen los Barragán vea Oscar es idéntico a mi padre más que mi padre era de pelo bien frondoso blanco, blanco así como la hermana Jaque ya muy bonitos y nos parecemos mucho pero de que me serviría parecerme tanto a mi padre si soy un desobediente y me parezco más al diablo en mis acciones el que me vio un día que era un vago un adulto era un golpeador un malapago un malagradecido malo pero que me trató con tanta misericordia con tanta benignidad ahora solo deseo aunque sea un poquito parecerme a él si me dicen ay como te brillan los ojos es el brillo de Dios es el brillo de Dios todos sacamos el estilo de la nariz de mi padre vea mi madre era un poquito más bendecidita más salidita poquito a nosotros nos acostaba boca abajo para que no nos parecíamos tanto a ella y mire como ay Graciela se vuelve loca un día voy a platicar esta anécdota de mi madre un día fuimos a Chicos Tacos y estaba un señor pero que estaba bendecido una cosa exagerada si nos sentíamos los que estábamos alrededor de él como que nos ahogábamos porque nos estaba robando el oxígeno y y mi madre era narizoncita poquito muy bonita o sea azul es linda la mujer y entonces veo a mi madre que está que trae madre y por qué tan contenta risa 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 mi mamá porque había encontrado otro más narizón pero risa pero abierta expresaba el gozo se sentía bendecida algo parecido a la gloria de Dios nunca había visto a mi madre encontrar a alguien más narizón que ella alabado si a Dios ¿verdad que si? yo quiero aunque sea un poquito parecerme a él hermano diga conmigo ayúdame Señor a parecerme a ti ayúdame Señor lo creemos hermano no lo diga nomás de labios Dios le va a presentar hoy mismo una oportunidad para que se parezca más a él cuando le diga a su esposo viejita sírveme no lo tome como su enemigo es Dios hablándole porque los buenos amigos se te van a alejar si no te pareces a Dios si no cambias aquellos que te estiman aquellos que te han entregado tu amistad se te van a apartar si deseo tener una amistad limpia si tengo que ser personas que me afecten en mi vida positivamente que valgan la pena entonces yo debo cambiar primero yo yo quiero tener un montón de amigos entonces tengo que ganarme la amistad dándole a los que me aborrecen no pero no ser egoístas porque muchos queremos comprar la amistad dando y dando y dando muchos hacemos elección este es mi amigo y al que yo quiero uy que no me manden la solicitud de que quieres ser mi amigo en el Facebook porque mire mire te vas a lograr te vayas a lograr mi hijo si de veras deseamos ser personas rodeadas por buenos hombres y mujeres para bendición de nuestras vidas oigamos el consejo de Dios y te quiero decir de veras quieres rodearte de gente que te estime gente que te valore gente que te ama si de seguro que si entonces mira yo te quiero leer el verso 37 para que veas lo que Dios te dice para si quieres rodearte de amigos no juzguéis no juzguéis y no serán juzgados no condenen no serán condenados perdonen y serán perdonados mi punto este sería para tener mejores amistades debo de no juzgar dejar de juzgar y perdonar de veras quiero buenas amistades entonces deja de juzgar dejar de estar diciendo ay es que como este como que amiguito como que no me cae es muy creído es muy así híjole les dije se quedan silencios que dije que era si dicen gloria a Dios y si dicen amén aleluya entonces quien desea ser rodeado de gente criticona juzgona quien desea ser rodeado de gente hermana malagradecida creo que leyendo este versículo como que somos responsables de lo que tenemos de lo que somos en otras palabras para que me entienda déjeme meto la cámara ahí así porque se durmieron los camarones mire mire en otras palabras lo que trato de decir que muchas de las cosas que nosotros nos pasa tenemos es porque nosotros mismos hemos seleccionado que nos pasen nuestro comportamiento nuestra actitud la forma de ver las cosas la forma de tomar amistades son las que nos han metido en problemas y nos creemos muy sabios es que yo soy muy selectivo en mis amistades ay no yo nomás con fulana como y con sotano yo de ahí en fuera con nadie mira cálmate el que creamos que tenemos la razón que somos justos no necesariamente es verdad entiéndalo si dejamos de ser como somos tendremos buenos amigos o sea en otras palabras cambia vieja cambia primero tú tenemos tantos años de casado y sigues siendo la misma te quise mucho cuánto te quise dejemos de ser como somos para tener buenos amigos si estás rodeado de bandidos es porque a lo mejor no has cambiado ay jajaja si de veras queremos rodearnos de un millón de amigos vamos al verso 38 dad de amistad dese sinceramente de al necesitado y al que no esté necesitado de tiempo y tiempo y tiempo de calidad sus hijos mis hijos necesitan tiempos de calidad dad dice dad y se les va a dar y lo dice medida buena apretada remesida rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que miles te volverán a medir entonces de veras queremos rodearnos de un millón de amigos entonces da la misma cantidad a otros para que seas medido con la misma vara hello cuántas veces hay tanta gente que nos recibe con un buen regalo en la casa uy yo llego hermano y las hermanas se desviven pastor un vaso de agua pastor y saben que tomo café un cabecito un burrito y pastor y pastor ¿verdad? hay de vez en cuando les picho la comida si nos reciben con una buena comida con la mejor habitación se desviven por hacerte sentir bien no se usted pero yo tengo un grupo de amigos y aunque no son muchos son amigos que me enseñan a que conforme mi semilla el tamaño de ella así será mi recompensa si un grupo de pastores con una muchas necesidades hermano usted no sabe cuánta necesidad un grupo de gente que vive hermano yo no sé cómo le hace de veras pero cuando pueda abra su mano yo llego a esas casas hermano y yo hasta me toestan las tortillas a mí me encantan las tortillas tostaditas los frijoles refritos con chorizo ay santo y saben que en cuanto llego empiezo a oler a chorizo yo no sé dónde lo saca no pregunto si es de hoy de ayer refrigerado yo no sé acaban de matar al marrano no me interesa empiezo a oler a chorizo y luego de repente se oye el rechinar de sartenes frijoles hermano aleluya y luego empiezo a oler a tortillas quemadas me están tostando mis tortillas aleluya y qué he hecho yo con esa gente no les doy dinero simplemente he tratado de ser amigo de ellos sincero con ellos sí entonces usted sea sincero con ellos de amistad de afecto siempre ay hermana Graciela de seguro usted se pasa bien contenta y risa y risa con el pastor bueno sí porque mantengo a risa y risa donde quiera que voy soy bromista y todo eso ¿verdad hermano? acá con la en la casa como que tiene un otro mucha confianza ¿verdad? ¿no has enojado viejo? no pues avísale a tu cara mijo ok le digo siempre he sido criticado por algunos como que doy como si fuera rico como si tuviera miles y miles me dicen ¿cómo te crees? me dicen payaso me dicen presumido mas cuando veo como me reciben y como con ese plato de frijoles con chorizo con tortillas duritas o de harina con mi vaso de agua porque allá como son coqueros y le digo no coca si si la coca viene a tu corazón y te dice déjame entrar dile no, no, no aquí no hay lugar para ti si ¿verdad que si? entonces yo le aconsejo como su pastore empecemos a dar cariño empecemos a dar afecto empecemos a dar buena cara empecemos a dar una sonrisa empecemos a dar un genuino abrazo empecemos a dar un beso con ósculo santo y recibiremos con la misma bendida y la bendición ah, pero no de con la intención de recibir solo de solo de ir y ya o sea hay una ley la ley de la cosecha la ley de la siembra y la cosecha y la ley de la reciprocidad estas leyes trabajan simplemente usted tire la semilla pregúntele al sembrador al campesino cuando tira la semilla ¿tú crees que va a salir? él siembra porque sabe que va a salir ¿sí? entonces usted también usted simplemente por la ley de la cosecha la ley de la reciprocidad usted va a recibir porque Dios no se queda con nada si ese hombre si esa persona no le regresa si el hombre si el borracho se le invita del puente no le regresa nada usted espere la gran recompensa de parte de Dios espérela espérela él es su mejor amigo no ve con la intención de recibir solo de ella gloria a Dios por su amor y porque su palabra no pasa nunca de moda su palabra no tiene vigencia no caduca no se echa a perder ay no te tomes esa leche ¿por qué? porque ve la fecha de caducidad sí pero el Señor aleluya nos bendice de una manera especial ¿sí? de veras quiere rodearte de un millón de amigos escúchame por favor vamos al verso 39 ¿seguí? ¿cuántas chido test? sí verso número 39 en delante y les decía una parábola un hermano dijo les decía una parábola ¿acaso puede dar un ciego guiar a otro ciego? ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿no caerán ambos en el hoyo? el discípulo no es superior a su maestro más todo el que fuere perfeccionado este será como su maestro ¿por qué miras la paja del que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿o cómo puedes decir a tu hermano hermano déjame sacar la pajita que está en tu ojo no mirando con la bigota con el tronco con el árbol con el ánamo que está en tu ojo tuyo híjole esta palabra hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la pajita que está en el ojo de tu hermano saca primero tu tronco entonces ahí te va ¿quieres tener un millón de amigos? y más fuerte poder cantar ok entonces corrija sus errores primero no ande tratando de corregir los errores de los demás si usted desea poner una línea o subrayar esos versículos le voy a agradecer hermano pues es parte de nuestro discipulado de nuestro entrenamiento de que somos alumnos seguidores y servidores de Jesucristo y que quiere él que aprendamos más de él que dice el señor aprende de mí que soy manso escúcheme usted hombre irritable bilioso genioso dice que aprendas de Cristo que no aprendas de tu papá mi papá era muy seriezón pero cuando se enojaba hasta tartamudeado mi padre hasta tartamudeaba cuando se enojaba como que ya estaba enojado ya nomás lo veíamos tartamudear parecía parecía UCI habemos muchos que oramos lloramos pero no estamos practicando lo suficiente para graduarnos entonces como se imagina una persona con una viga tratando de quitar una astilla de alguien más imagínelo alguien que se está divorciando dando consejos a otros de matrimonio alguien que tiene problemas con algún vicio aconsejando a alguien que es malo tomar bueno así está el mundo vea sus residentes sus presidentes perdón sus gobernantes líderes del gobierno local tratan de cambiar las cosas pero practican lo contrario madre tú no puedes hablar a tu hija de que no vaya a salir con su domingo 7 cuando tú te la pasas promoviendo eso en las telenovelas y en las películas padre como deseas que tu hijo no sea un desordenado con sus cosas personales cuando tú eres el gran ejemplo de él llegas tirándote en el sofá quitándote los zapatos y calcetines aquí y allá y prendiendo la tele dando órdenes etcétera eso es tener una viga en el ojo y tratar de quitar la astilla de tu hijo están enojados amados ahorita que salga me van a saludar me aman me van a saludar de veras santo entonces ¿cuál es la enseñanza de estos versículos? corrijamos nuestros errores primero y ayudemos a que nuestros amigos se nos acerquen a nosotros con más confianza los músicos se están subiendo ¿verdad? y ¿quieres tener un millón de amigos y más fuerte poder cantar? verso 43 al 45 no es buen árbol el que da mal fruto ni árbol malo el que da buen fruto porque cada árbol se conoce por su fruto pues no se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas se vendimian uvas el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca y el hombre malo